He subido, he bajado, he cruzado otros labios Pero aquella noche me hallé He muerto de alivio nadando en tu río Y me bebí la sed Por haber encontrado un rincón a tu lado Escrito una historia sin fin He tejido un hito de algodón y de hilo Para ir a vivir Tómame y acurrúcame Bésame y acaríciame Quiéreme Si te pido la mano, ¿qué dirías? Si me pides la vida, ¿la darías? Si te pido la mano, si te pido la mano ¿Qué dirías? Y yo, yo me puedo morir Si pienso que no estás junto a mí Estoy hecho para ti Yo no quiero ir a buscar por ahí Porque no estoy seguro de más, nada más que de amarte Y mis latidos se aceleran preguntándote Si te pido la mano, ¿qué dirías? Si te pido la mano, si te pido la mano, ¿qué dirías? Tómame y acurrúcame Tómame, bésame y acaríciame Porque no estoy seguro de más, nada más que de amarte Y mis latidos se acarí Y mis latidos se aceleran preguntándote Y así como cuando nos desayunamos Y nunca hizo falta el mantel En la madriguera de sábana blanca Dos bocas comiendo sin sal